A pocos kilómetros del casco urbano del municipio de Teorama, un vehículo tipo camioneta se salió de la vía por causas inestablecer. El accidente dejó varias personas heridas. Uno de ellos es muy delicado, una paciente femenina muy delicada, de estado de salud, con fractura en varias partes del cuerpo, además un tramo cerrado de tora que fue necesario ser intervenido por cirugía, más ortopedia, que luego de ser valorada en quirófano y ser intervenida quirógicamente hubo necesidad de ser trasladada a la UCI porque es una paciente que sus signos vitales están muy inestables. Otro de los lesionados, también víctima de este accidente, presenta fracturas en una de sus extremidades. Viene uno de ellos por fractura de femenina, es un paciente que fue valorado por el ortopedista, se inmovilizó el miembro y está en proceso de remisión. Básicamente se remite por petición del paciente que quiere que se remite a Cúcuto porque ya está su familia. El tercer paciente es un hombre con trauma cerrado de abdomen, según el reporte médico. Más una fractura clavícula que está siendo observada tanto por cirugía como por ortopedia, y es un paciente que tiene orden de hospitalización para continuar el manejo del piso. El accidente fue atendido por miembros de la Defensa Civil de Teorama bajo la coordinación de Adina del Payares, tomando las imágenes que dan cuenta de lo aparatoso del accidente. ¡Gracias!